Durante los últimos cinco años, hemos trabajado en desarrollar y pilotear buenas prácticas para mejorar la conservación de la biodiversidad en territorios claves, territorios que son el hábitat de cuatro especies en peligro de extinción declarados emblemáticas del territorio nacional. El picaflor de arrica, el huemul, el zorro de darwin y el keule. Para todos es evidente, ya a esta altura estamos inmersos en una crisis climática y eso tiene mucho que ver en, por un lado, en la forma en que nos relacionamos como humanos y la naturaleza y, sobre todo, en nuestros modelos productivos. El proyecto tuvo una teoría de cambio y se enfocó en una estrategia de promover la conservación de estas cuatro especies y de sus hábitats. Para esto tuvo un enfoque de territorio participativo y de lo local a lo regional y a lo nacional. Hace poco tiempo separamos la biodiversidad de lo que era la producción, cuando son indivisibles. Eso tiene que estar netamente articulado. De hecho, un buen manejo ayuda a la biodiversidad. Estamos avanzando en generar convenios que tienen que ver con lo que estamos hablando en este proyecto y en cómo consolidarlo en el tiempo. Finalmente, integrar. Yo creo que integrar, integrar, integrar. Yo creo que ese es como el rol desde el Ministerio de Medio Ambiente. Llegar a otros servicios, llegar a otros grupos que pensamos que no piensan en la biodiversidad, pero lo ven de otra forma y nosotros también tenemos que ser capaces de llegar a ellos. ¿Qué es la biodiversidad? Gracias. 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 Gracias.